Sporting de Santo Pipó y La Picada debían disputar este miércoles por la tarde el encuentro definitorio de la serie semifinal para determinar cuál de los dos accedía a la final del torneo Apertura de la Liga Posadeña. El cotejo se iba a llevar adelante en la ciudad de Candelaria, lugar al que arribaron un puñado de simpatizantes de ambos clubes, todos un tanto exaltados en la previa al duelo. Cabe recordar que se llevó a este tercer partido luego de que el tren del oeste eleve un reclamo por la mala inclusión de Facundo Cabrera al tribunal de penas de la entidad, la cual falló a favor y decidió extender la definición en un estadio neutral. Luego de varios minutos de incertidumbre por parte de los medios de prensa, delegados y de los hinchas que estaban cada vez más eufóricos, finalmente el juez del encuentro Gabriel Martínez, tras recorrer en reiteradas oportunidades el campo de juego y ante la incesante lluvia resolvió suspenderlo. Nos vamos a alargar el partido por los incidentes que se puedan llegar a ocasionar y la integridad física más que nada de los simpatizantes tanto del local y visitante. El campo de juego tampoco se encuentra en perfectas condiciones, las áreas están totalmente inundadas y no vamos a poder largar el encuentro de esa manera.